Ahora les recuerdo que muy arriba en la lista, dentro de todos los votos que ustedes han emitido, han colocado una deliciosa canción. Perdóname, ¿se acuerdan del dúo que la cantaba, verdad? Pues tenemos nuestro particular dúo muy especial. Lo harán Emilio y David. Con ellos les dejo. Perdóname. Te perdí por culpa de un error, te perdí y destrofé mi corazón, y ante ti vuelvo al fin. A llorar y a suplicar, perdóname, he sido ingrato, perdóname, te quiero tanto. Que yo sin ti, no sé vivir mi amor, que yo sin ti, voy a morir de dolor. Perdóname, perdóname, te lo suplico, vuelve otra vez. Recuerda que el ayer, vuelve otra vez, a darme tu querer. Vuelve otra vez, recuerda que el ayer. Vuelve otra vez, vuelve otra vez, a darme tu querer. Dame otra vez, tu querer. Muchas gracias, Emilio y David. ¿Cómo no podría yo perdonaros? Gracias, gracias. Gracias. Bueno. Gracias.